con nosotros, Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador. Así que vamos a conversar con él inmediatamente. Empezamos en rebelino, por favor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Siete horas con cinco minutos, siete y cinco de la mañana. Saludamos a Santiago Guarderas. La situación... Perdón. Franklin Torres, lo siento mucho. Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador. Hoy ustedes han anunciado estas paralizaciones, Franklin, estos pedidos justamente al sector del gobierno. ¿Cómo se desarrolla esta mañana? Habían anunciado que iba a ser ahora. ¿Se han iniciado? ¿Las van a iniciar? ¿Las van a concretar? ¿O van a tomarse el tiempo para poder dialogar con las autoridades de gobierno que tenemos entendido? ¿Los esperan también en la gobernación este día? Buenos días, sí. Hemos tenido ya acercamientos con el gobierno, tanto con el Ministerio de Agricultura como con el Ministerio de Gobierno. Y ellos nos han permitido un lapso de tiempo para poder dialogar y establecer vínculos y de alguna manera solucionar los inconvenientes de la agricultura en general. Y sobre todo el sector productor al que parcialmente yo represento. ¿Esto significa que hoy no habrá paralizaciones? Bueno, las paralizaciones que nosotros habíamos programado no son paralizaciones de cierre de vías ni nada por el estilo. Nuestras paralizaciones fueron más bien paralizaciones dentro de nuestras fincas de no cortar más banano, de no seguir alimentando esta incertidumbre de no saber cómo vender la caja de banano cada día. Y realmente eso es lo que hemos propuesto realmente como federación. Sin embargo, nosotros sí apoyamos el planteamiento de algunos productores. Productores siempre y cuando se enmarquen estas protestas dentro del marco de la ley, con marchas pacíficas que realmente sirvan para, de alguna manera, sacudir al gobierno, de que se sacude un poco y que tome decisiones respecto a lo que está sucediendo. Nosotros como productores agrícolas, como productores babaneros, hemos venido empujando este gran carro que se llama Ecuador todo el tiempo. Y lo único que hemos estado recibiendo es palo y más palo, porque los precios que nos están dando realmente son miserables. Y a cambio de eso, el gobierno nos ha ofrecido más palo. Entonces yo pienso que no debería ser así. Agradecemos, sí, la consideración que ha hecho el subsecretario de Musasias y también el Ministerio de Gobierno para hacer este acercamiento y establecer mesas de diálogo para tratar de buscar soluciones de la problemática de la agricultura en general. Que no es un problema de ahora, obviamente, pero tiene que darse solución, porque caso contrario, la agricultura está en serio peligro de desaparecer. Estamos con el arquitecto Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Productores Babaneros del Ecuador. En torno al diálogo que ustedes van a mantener con las autoridades, el principal planteamiento, usted siempre habla, obviamente, de los precios. ¿Cuál es el planteamiento puntual que le llevan ustedes al gobierno para que la situación dentro del sector que usted representa pueda tomar forma, pueda cambiar? Bueno, el principal planteamiento que nosotros tenemos es el derecho a la seguridad jurídica. Creo que es un derecho universal y se nos está conculcando ese derecho a todos los productores bananeros. Hoy por hoy no se cumple con la ley del banano, con el pago del precio mínimo de ostentación. No se cumplen con los contratos de compra y venta de fruta firmados ante el Ministerio de Agricultura, y eso nos preocupa. El 90% de la fruta que hoy sale de los pequeños y medianos está saliendo por debajo del precio mínimo de ostentación. Y eso tiene que saberlo la opinión pública, eso tiene que saberlo el gobierno. Y así como nos hace un llamado de atención a decirnos que nosotros no podemos cerrar las vías porque eso es incumplir la ley, así también debería hacerse ese llamado a los exportadores, a los comercializadores, para que paguen el precio justo, para que paguen el precio mínimo de ostentación, porque también está contemplado en la ley. 7 y 9 de la mañana estamos aquí con el arquitecto Franklin Torres, mi compañero Alberto Quintana tiene más inquietudes. Adelante Alberto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Tal vez para hacer varias precisiones, son más o menos 8 mil los pequeños y medianos productores que se ven abocados a sobrellevar estos problemas, que a veces nos perdemos en el análisis y precisamente una cosa es el grupo de los productores pequeños y medianos que no tienen esa capacidad para exportar directamente y que tienen que venderle al gran exportador ecuatoriano que a su vez comercializa la fruta en los mercados externos. Es así la cosa. Ahora, se habla de que actualmente el pago de cada caja de banano, que más o menos es de entre 41 y 46 libras, básicamente llega a 2 dólares. ¿Así es la cosa? Así usted lo ha definido realmente como es. Aquí en el Ecuador hay cerca de 8 mil productores en general. De esa gran masa de productores, el 95% somos pequeños y medianos. Es para que usted se dé cuenta más o menos de la magnitud de lo que estamos hablando. En realidad, aquí no hay ningún control sobre el precio de la caja y tampoco sobre el peso de la caja. O sea, a usted le pueden pagar lo mismo por 40 libras, por 41 libras, por 45 libras, por 46 libras. Le pagan el mismo precio. Y eso realmente tiene que terminarse. Ese es otro atraco más al pequeño y mediano productor. Y recibir realmente 2 dólares la caja, como está ocurriendo en la actualidad, es una especulación sin límite que está realmente provocada por la falta de control del Ministerio de Agricultura. Y ese control es el que le hemos solicitado que se realice de una manera exhaustiva. No de ahora. Lo estamos pidiendo desde hace más de 10 semanas. Y realmente eso tiene que darse, porque caso contrario, muchos productores van a quedarse afuera. Y eso realmente sería terrible. La actividad comercial de los pueblos que están alrededor de las bananeras depende de esas bananeras. Entonces, yo sí les llamo la atención qué es lo que va a pasar con esos pueblos cuando esas bananeras cierren. El problema social, el problema económico para esa gente va a ser terrible. Es lo que le estoy pidiendo al gobierno de una manera encarecida de que también mire los ojos al campo, pero como lo ofreció en la campaña electoral, mirando a la ruralidad, como lo dijo en su programa de gobierno el señor Lazo, y que realmente nos dé el apoyo con lo que él ofreció, el pago del precio mínimo de la caja de ostentación de bananeras. Claro, y justamente un poco al gobierno como Estado le toca es eso, el ser el árbitro, porque definitivamente ustedes tienen una visión, los exportadores, los grandes exportadores que son lo mínimo, usted está siendo bien claro, 95% son los pequeños y medianos productores de bananos que no pueden exportar directamente, pero ese 5% en cambio que exporta la fruta tiene sus propios intereses, ¿no? Por ahí viene el asunto. ¿Cómo han podido avanzar en este tramo? Sabemos que es poco tiempo del gobierno del presidente Guillermo Lazo, pero en ese ir y venir de cada jornada de labores, ¿cómo han podido avanzar en las conversaciones, en esto que estamos diciendo, en el hecho de que cumpla su rol, porque le toques al Ministerio de Agricultura, a nombre del Estado, ejercer esa facultad de árbitro para que no haya irrespeto en estas normativas? Sí, realmente lo que le hemos estado pidiendo al Ministerio desde un principio es que haya un control sobre esto. Eso es realmente fácil si se lo quiere hacer, porque lo único que se requiere es un programa de software lo suficientemente bueno para comparar los programas de embarque definitivos con los pagos que se hace por SPI. Todos los productores bananeros recibimos el pago de nuestra fruta por el sistema de pago interbancario del Banco Central. Entonces, simplemente comparar las dos cifras, lo que se ha embarcado versus lo que se ha recibido, ya va a dar una clara muestra al Ministerio de Agricultura sin recurrir a ningún otro tipo de manifestación para que ellos se den cuenta de lo que está sucediendo aquí en el país. Solo como información para ustedes y para la ciudadanía les puedo decir que el año pasado se pagó 4 dólares la caja de banano en promedio a los de contrato y a los de spot. Y este año, desde junio del 2020 a junio del 2021, tenemos un promedio de 4 dólares 61, cuando el precio que debió haberse pagado es 6.40 en el año 2020 y 6.25 en el año 2021. Y eso realmente es una pérdida total para el pequeño y mediano producto. Es una pérdida irrecuperable. Nosotros creemos que en agricultura los tiempos tienen que ser exactos, tienen que apresurarse los tiempos y esperar a más días para tomar decisiones. Lo que va a provocar es más pérdida para el agricultor. Cada semana que está ocurriendo, por ejemplo, la semana anterior con 2 dólares, el pequeño y mediano productor en promedio ha perdido cerca de 14 millones de dólares en una sola semana. Y eso tiene que controlarse, eso tiene que terminarse porque realmente están liquidando al sector. Es la realidad. Claro, y recordarle a nuestra audiencia, siempre yo remarco aquello de que nos perdemos a la hora del análisis. Quienes generan el trabajo son los productores, porque el momento de la cosecha permiten que los campesinos que elaboran, que es ello, ubiquémonos en el sector de Mariscal Sucre, que es parroquia de Milagro. Toda esa gente que produce en Mariscal Sucre, en Simón Bolívar, contrata a los trabajadores de ahí, esto dinamiza la economía, esto permite también que las cartoneras produzcan justamente más insumos, lo propio, las fábricas de plástico. En fin, es todo una dinamización de la economía, pero es directamente el productor, porque no es el exportador. El exportador lo que hace es comprarles a ustedes para embarcarlo en un contenedor y venderlo en los mercados externos, ¿no? Sí, nosotros tenemos que ser claros también en esto. Hay una economización de parte de la distribución de la tierra aquí en el Ecuador, y creo que es, en cierto caso, es uno de los mejores beneficios que tenemos democráticamente haber repartido la tierra de esa manera, pero también ese es un perjuicio para el pequeño y mediano productor, es un talón de Aquiles para no poder comercializar bien su fruta, para no poder comprar bien sus insumos, ¿no? Yo creo que eso se puede corregir con lo que le hemos pedido desde un principio al señor Guillermo Lazo, y también lo hicimos al ministro de Agricultura anterior, es la asociatividad. La asociatividad tiene que darse aquí en el Ecuador es la única manera para salir adelante los pequeños y medianos productores. Sin eso, realmente, no vamos a salir adelante. Pero una asociatividad acompañada del apoyo legal, del apoyo económico del gobierno para poder sacar adelante esas asociaciones. Nosotros, individualmente, como estamos atomizados, realmente somos prácticamente insignificantes en cuanto a la cantidad de cajas o a la cantidad de aporte que podemos hacer a la economía agraria. Pero unidos sí podemos salir adelante. Es lo que le hemos estado pidiendo y lo que le volvemos a pedir de nuevo al Ministerio de Agricultura, al gobierno nacional, es que el concepto de asociatividad se desarrolle aquí en el Ecuador porque es la única forma que podamos salir adelante. Una compra de insumos va a abaratarse mucho si lo hacemos de esa manera. Claro que sí. Y ojalá que dé su fruto, rinda su fruto el diálogo que como nos dijo hace unos minutos el Vice Ministro Homero Castanier pues se desarrollarían acá en la sede de la Gobernación de la Provincia del Guayas conjuntamente con la Ministra de Agricultura con el señor Gobernador de la Provincia del Guayas Vicente Tallano Álvarez. Queremos agradecerle muchísimo al Presidente de la Federación Nacional de Productores Bananeros, Franklin Torres. Gracias por atendernos. Estaremos en contacto y por supuesto vamos a estar chequeando, haciéndole el seguimiento a esta noticia que es de primer orden. Buen día. Buen día. Muchas gracias. De a los órdenes siempre. Son las...